Circo Maroma y Teatro Hoy por la mañana fuimos en busca de personal que pudiera atender nuestras interrogantes Pero nadie se encontraba en el sitio Algunos prestadores de servicios mencionaron lo siguiente Esa torre de control se ha invertido en mucho dinero Y no está trabajando como se debe ser O sea, no se le está dando el uso Por ejemplo, el caso que supuestamente se pierda una embarcación Cuenta con radar y cuenta con todo Pero no vemos que haya avances Pues en esos tiempos como en un local hay frentes fríos O sea, los nortes, frentes fríos Pues corremos mucho riesgo Y sobre todo si no trabaja el autor de control No tenemos pues ninguna seguridad Deberían de estar No sé qué pasa con lo que viene siendo aquí Pero realmente ya sabes cómo se manejan las cosas Todas las embarcaciones estamos para ayudarnos mutuamente En cualquier caso de cualquier problema en Altamar Y lo tiene pues también la institución Porque está debido de que digamos que si tú pides ayuda Y ves una embarcación y no te echa la ayuda A ellos nos pueden multar también Porque para eso están digamos para apoyarnos mutuamente en Altamar Lo que nosotros tenemos es realmente nosotros vivimos del turismo Porque la isla es por medio del turismo Si no hay turismo no Y debemos de tener mejores condiciones de protección Esta obra que le costó millones de dólares al gobierno del estado Y que serviría para controlar el tráfico marítimo No está funcionando Y por más que tratamos de entablar conversación O pláticas con personal de esta obra Simplemente nadie abrió Con imágenes de Julio May reportó para Notivisión Landy Vera ¡No está funcionando! No está funcionando No está funcionando unrådizado El principal El primer Quieben